Ha pasado más de un año desde que el chef maestro dejó de hacer videos y durante ese tiempo muchos aprovecharon para intentar ocupar aquel hueco que dejó en nuestros corazones, pero ninguno lo logró. Bien, quitemos la canción antes de que nos jode el copyright. Hoy vamos a preparar un pique a lo super macho. Lo que necesitamos es papa holandesa ya picada obviamente, ensalada, pimentón, aquí necesitamos carne picada en cubos o en rodajas como ustedes quieran, también chorizo de pollo y queso. Bien, aquí tenemos lo que es el huevo que también es necesario que ya lo tenemos ya preparado. Aquí vamos a echar lo que es las salchichas de pollo para que vayan cociéndose un poco, a mí me gusta así, no sé a ustedes, depende de ustedes como lo quieran hacer. Bueno, tapamos esto mientras vamos a ir preparando lo siguiente, sin arruinar nuestro trapo obviamente, los siguientes pasos. Los primeros pasos son simples, vertir un poco de aceite en una sartén. Bueno, en este caso vamos a vertir algo abundante de aceite porque vamos a freír las papas para que sean fritas y me gusta a mí, en mi caso, bastante doraditas. Mientras esto cuece o se frita, podemos ver que ya están listas las salchichas, las cortamos como la pueden ver ahí y estas papas ya casi, casi están listas. A mí me gustan más doraditas así que voy a dejarlos un poco más. Una vez todo está listo, vertimos nuevamente aceite más reducido. Echamos un par de dientes de ajo, que creo que esto no lo dije en los ingredientes, y esperamos a que se cocine. Obviamente todos los ingredientes van a estar en la descripción del video. Aquí echamos un poco de salsa soya, salsa de soya, sin explotar la cocina obviamente. Y ok, la cantidad adecuada son un par de gotas para poder freír lo que es la carne. Aquí vamos a removerla para que no se quede demasiado carbonizada. En mi caso me gusta que la carne esté a un término pues bastante cocido. Aquí, mientras que esto ya va cocinándose, vamos a ir agregando lo que es el pimentón rojo, también lo que es la cebolla, y también podemos agregar lo que es jugo de naranja. En mi caso le estoy echando jugo de mandarina porque no encontré más a estas horas, no pude encontrar lo que es una naranja. Pero igual sirve, igual sirve, aunque no sabe tan bien, pero igual sirve. Una vez vemos que esto ya está casi listo, preparamos lo que es nuestro plato, lo que son las ensaladas, el huevo cocido, los chorizos, las papas, y el queso. El queso lo pueden cortar como quieran, a mi me gusta que esté en cubitos, así que pues ya está todo listo. Una vez todo está listo, lo que tenemos que hacer es vertir la composición de una forma correcta. Primero, siempre van las papas. Luego de esto, vertimos lo que es la carne, que esta carne se ve exquisita. Vertimos la carne para que nos quede bien distribuido. Luego lo que ponemos son los huevos cocidos. Pueden ser de la forma que ustedes quieran. En otras oportunidades se han visto que están demasiado cortados, pero bueno. Y ahora lo que viene es parte de lo más simple, lo que es la ensalada. Que creo que aquí me ha hecho falta un poquito de cebolla, pero no importa, igual es disfrutable. Luego de esto viene lo que es el queso. Una característica bastante sabrosa en este plato. ¿Y por qué se llama pique a los super macho? Bueno, los machos lo comen con locoto, es decir, algo picante. Y los super machos lo comemos sin locoto. Y los pasos finales son vertir lo que es el ketchup y la mayonesa en cantidades que les gusten a ustedes. Obviamente, obviamente también los cubiertos. Muérete de envidia, Ramsey. Espero que el video les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté el comerme este suculento plato típico con chabambino. Sí, la santísima, bueno, no santísima, la queridísima Yachta, que es un departamento que me encanta mucho, más que todo por sus platos típicos. Y bien, más adelante quizá me voy a animar a hacer otros platos, dependerá de qué plato nuevo me interese experimentar hacer. Porque en este video fue la primera vez que hice un plato de pique a los super macho. Y pues ya vamos a ver, dependerá de los comentarios si son positivos, si le dan like. Y a ver qué opinan, señores. Bueno, yo me voy a quedar aquí lavando toda la mugre que he hecho y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!